Ok, bienvenidos, expertos facilitadores por todo el mundo. Qué genial que estamos todos aquí en este momento. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es resumir las estrategias para lanzando Masterminds de pago. Voy a brevemente pasar por la presentación que está ya en el centro de capacitación. Hice uno nuevo, el último lo hice en 2011. Y la estrategia no cambió completo, pero había mucho, estaba hablando de muchas cosas que hoy, para no confundir a todos, estaba Planeta Coach y todas estas cosas. Ya estamos todos en un centro central ahora. Y sí, hay algunas estrategias que podemos verlo y ponerlo al día. Hay estrategias que podemos enfocar. Y te voy a mostrar exactamente paso por paso lo que hizo un coach que está con nosotros, que siguió muchos de estos pasos y consiguió su primer Masterminds de pago en menos de 90 días. Entonces, yo sé que es posible y hoy vamos a resumir eso. Y también vamos a terminar hablando de cómo cuando terminas con tu Masterminds de pago, el último paso es convertirlo en un infoproducto. Que es bastante interesante porque típicamente todos lo hacen al revés, ¿no? Comienzan trabajando su producto y después crecen su lista y después piensan que van a hacer ventas y después quizás hacen un Mastermind. Pero el proceso es completamente opuesto de todo eso. Entonces, para conocer a todos los que están aquí, déjame comenzar con un breve encuesta. Déjame hacer esto y, a ver, a ver, un segundito. Y vamos a lanzar esta encuesta porque quiero saber cómo estás tú en este momento acerca de este tema que vamos a hablar hoy. ¿Has manejado tu primer Mastermind de pago? Bien simple, ¿ok? A, sí, y estoy repitiendo el proceso. Quiere decir que ya tuviste su Mastermind de pago y vas a repetir o hacer más y mejor el proceso que te trajo a ese punto de tener un ingreso con tu Mastermind. Entonces, elige A en este momento y si ese es tu caso. O B, sí, pero no tengo un proceso constante. Quiere decir que alguien te pagó para un Mastermind, pero no lo hiciste de una forma que lo puedes repetir o no está claro que lo puedes repetir en este momento. Y después, finalmente tienes, no, pero estoy facilitando Masterminds y estoy activo. ¿Qué bueno es eso? Quiere decir que tú estás activo, activa en haciendo Masterminds y solamente no conseguiste tu primer Mastermind de pago todavía. Y eso es el caso, muchas veces o estás en tu Mastermind de colegas o ofreciste un Mastermind gratuito y ahora estás un poco frenado de cómo cruzar el puente y cobrar. Y el final es no y no estoy seguro qué hacer, ¿ok? Entonces, vamos a ver a dónde están la gente hoy. Por favor, contesta. Solamente el 54% de la gente contestaron. Entonces, estoy seguro que estás en uno de esos. Y si justo entraste, si hay mucha gente entrando, por favor, mira la encuesta que está en la pantalla y contéstalo rápido, por favor. Quiero saber si tú tienes tu primer Mastermind de pago. A, sí, y si lo tienes y tienes un proceso que lo puedes repetir. B, sí tenías un Mastermind de pago, pero no tienes un proceso para repetirlo constantemente. C, es no, pero estoy facilitando Masterminds y estoy activo. Qué bueno es eso. Y, finalmente, D, no y no estoy seguro de qué hacer. Ok, 59%. ¿Qué pasa con los demás? Estamos aquí, estamos atentos, estamos todos juntos, estás en familia. No veo tu nombre en la respuesta, entonces no importa. Contesta como tú lo ves. Y, vamos, algunos más y ya quiero llegar por lo menos a 70. Uy, 70% contestaron. Qué bueno, un poco más. Vamos, 74. 74, vamos a ver si llegamos a 80. ¿Por qué no? ¿Qué más tenemos que hacer hoy? Ok, porque la verdad que quiero dirigir esta presentación a ti. Entonces, quiero saber realmente a dónde está esta audiencia para dirigir lo que vamos a cubrir hoy. Ok. Bueno, genial, 74%. Vamos, uno más y llegamos a 75%. Ok. Ok, genial. Bueno, lo voy a cerrar y lo voy a compartir. Ok, mira esto. Bueno, 10% y tenemos 31 personas aquí ahora. Entonces, hay como 3 personas aquí que ya tuvieron masterminds de pago y tienen un proceso constante. Que lo ven que lo pueden repetir. Otras 3 personas sí tenían un mastermind de pago, pero no tienen un proceso constante. Estoy seguro que hoy te va a dar muchas ideas y te vas a convertir en el primer caso. Y después tenemos que dividir lo demás. No, pero estoy faciliteando masterminds y estoy activo. Genial, porque hoy sí te va a impactar. Y no, y no estoy seguro qué hacer. Bueno, hay muchos que quizás justo entraron de vuelta a Planeta Mastermind con el nuevo centro. Mucha gente que entraron y no estaban tan activos y ahora se están despertando de vuelta. Qué bueno. O quizás estás más enfocado en otras áreas de tu infoproductos o creciendo tu blog o lo que sea. Hoy te van a ser bien claro que todas estas estrategias pegan juntos. Ok. Entonces, vas a ver cómo integrar tu estrategia y hacer una diferencia. Entonces, ok. Gracias a todos que ayudaron con esa encuesta. Vamos a seguir ahora con la presentación. Genial. ¿Cómo están todos? Si tienes... Carmen. Ok. Mucha gente contestando en el chat, pero no tenías que contestar ahí en la pantalla. Ok. Patricia, ¿cómo estás? Ok. Genial. Vamos a comenzar. Bueno. De vuelta. Esto lo voy a hacer rápido porque ya está. Este video está en el centro de capacitación. Abajo, experto facilitador. Me parece el reto de 90 días. Y tu primer mastermind de pago. Ahí está. Entonces, puedes bajar las depositivas y todo. Ok. Tu plan de acción. Ponte claro qué es tu intención. ¿Por qué quieres usar masterminds? Quizás estás lanzando una carrera, un negocio, un ingreso extra. Pero ponte claro qué quieres hacer. Tu intención es todo. Tú sabes. Elige un mercado y nicho de mercado. ¿A quién vas a servir? Y es muy específico. Lo más específico, lo mejor. Y también, en muchos casos, como la coach que vamos a entrevistar hoy, ella tiene interés en coaching empresarial, pero también tiene muchos intereses en ayudando a individuos. Pero hay una estrategia ahí. Porque si tienes la reputación de haciendo buen trabajo con coaching empresarial, la gente que son individuos y siempre trabajando en el ser, te ven como, oye, ok, esta persona tiene mucha credibilidad. Me puede ayudar a mí. Entonces, hay formas que puedes hacer dos cosas. Pero enfócate en uno principalmente para todo tu mensaje. Estudia cómo hacer presentaciones que ya lo tienes en módulo 4 de Planeta Mastermind. Entonces, si todo tiene acceso a eso, hasta robé un par de presentaciones que tenían Planeta Webinario para que no estén en negocios web acelerados para ayudarte a hacer un buen presentación. Practica tu presentación en 30 segundos con tu Mastermind. Y si vistes, esta semana lancé un grupo privado en Facebook. Y si no lo vistes, chequea tus e-mails, por favor. Cuando te veo e-mails, tiene que abrir cada uno. Porque nunca sabes cuando te voy a dar algo especial. Pero tenemos un grupo nuevo en Planeta Mastermind en Facebook. Y ahí tú puedes postear un Mastermind de colegas o puedes elegir uno que ya está. Pero bien, no hay tanta acción ahí. Pero vamos a poner más atención a eso. Pero no hay ninguna excusa que nadie que está en negocios web acelerado o que está en Planeta Mastermind, todos, 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 debe estar en un Mastermind de colegas. Porque ahí es donde puedes practicar todo esto. Y es el cimiento para tu primer Mastermind de pago. Entonces, por favor, hazlo. Y prepara tu presentación para vender tu Mastermind. Debes entender eso. Y te estoy dando los pasos acá. Y si estás en Planeta o en negocios web acelerados, tienes un curso completo de copywriting ahí que no está terminado. Siempre voy a agregar más. Pero realmente hay muchas cosas para estudiar ahí. Esa parte que se dice el arte de copywriting. Mucho para estudiar que te va a apoyar. ¿Ok? Y no tienes que ser un gran genio de web, pero puedes preparar una simple página web con un video y un botón de PayPal abajo. Eso es todo. Hasta alguien en Fiverr te lo puede hacer por cinco dólares. ¿Ok? No hay excusa. Debes tener por lo menos eso. Te voy a mostrar ejemplos de eso hoy. ¿Ok? Bueno, tu negocio. Debes tener por lo menos una página en Facebook. En Planeta me gusta. Te mostramos cómo hacer landing pages y todo eso. Y vamos a darte más herramientas para eso. Y te voy a mostrar hoy cómo este coach usó Facebook para lanzar su primer seminario web. Y tu sitio web o blog también. Lo puedes tener. Pero lo mínimo puedes hacer casi todo con tu página de Facebook hoy en día. Pero sería genial si puedes tener las dos cosas. Tu sitio web y blog y una página en Facebook. Te voy a mostrar esos ejemplos hoy. Explora todas las publicaciones en tu nicho. Lo que ven y leen. Los libros. Los revistas. Los grupos en Facebook. Los sitios web. Los foros. Todo esto debes realmente estudiar bien tu nicho de mercado. Ojalá es algo que te apasiona y te gusta hacerlo. Prepara tu propuesta para anuncios. Y si estás listo, si tienes eso, tienes tu sitio web, tu página de Facebook, estás listo para recibir gente. Tú tienes tu formulario para crecer una lista de clientes ideales. Debes tener algo en mente lo que estás listo para invertir en anuncios. No lo tiene que ser enseguida. Pero si tienes una página y estás convirtiendo bien con tu obsequio, tú puedes ver que puedes invertir un poco de dinero para crecer una lista calificada. Y también lo puedes hacer orgánicamente, viral. Pero mejor es ambos. Sea un poco de los dos. Y contacta a tus más favoritos expertos. De vuelta, esto puede ser un famoso actor. No tiene que ser alguien en la industria de Internet Marketing. Pero hay conferencistas. Hay tanta gente que tienen, hasta tienen su lista en un Excel porque no saben qué hacer. Tienen un blog que la gente se lo escribe y todo está bajado en un Excel. No saben qué hacer con su lista. O tienen MailChimp o algo así y tienen una lista y no saben qué hacer. A vez en cuando sí, voy a estar, tengo una conferencia en México en esta fecha, lo que sea. Pero no saben qué más hacer. Tú puedes fácilmente ayudar a esa persona a organizar seminarios web y organizar masterminds que ellos pueden vender al final de sus conferencias. Cualquier actor, conferencista, hacen su dinero con las conferencias y pueden ser aún más dinero. Y sí pueden vender un mastermind al final o combinación de seminarios web y masterminds. Entonces, no tienes que comenzar con tu lista. Comienza con la lista de otros. Es tan fácil. ¿Ok? Y todo vuelta. Estos son lluvias y ideas y hay un video y todas estas diapositivas las pueden bajar. Explora canales de ventas online y offline. Muchas veces offline es hasta más alcanzable. Y si no tienes tu sitio web, no tienes nada, puedes ir a tu cámara de comercial y ofrecer una presentación. Haces una presentación con la fuente de un seminario web gratuito al final. Y si tienes una buena presentación acerca de un tema, un problema, un asunto que es importante para esa audiencia. Y al final tú ofreces un seminario web gratuito y una página web simple con un breve video y una caja de registro. Ya estás. Ya estás. No tienes que invertir una fortuna en vistas y tráfico y lo que sea. Y obviamente, si tienes toda tu infraestructura online, puedes hacer las dos cosas. ¿Ok? Pero de vuelta, hoy estamos rompiendo todos los mitos que no lo puedes hacer, que no estás listo, lista. Y realmente tienes todo a tu alcance. Acá te di la plantilla para un plan de marketing y debes por lo menos contestar estas preguntas. No tiene que ser un libro, puede ser un párrafo o dos párrafos para cada uno de estos. De vuelta, puedes bajar estas diapositivas en el centro de capacitación. No voy a gastar mucho tiempo hoy explicándolo. Si estás en negocios web acelerado, tengo una presentación completa cerca de esto. Y te presento un plan de marketing que yo hice para un nicho de mercado. ¿Ok? Mastermind en tu ciudad. Vamos a entrar mucho más fuerte en esto. Con Mastermind en turismo estamos preparando un par de propuestas para Perú y México. Y todo eso voy a compartir contigo y esto puede generar mucho trabajo para facilitadores y mucho trabajo para gente que está en la universidad aprendiendo cómo hacer todos estos componentes de mercados en línea. ¿Ok? Entonces, se explora esto. Hasta hay otra presentación dedicada en Mastermind en tu ciudad que está en el centro. Es un video que hicimos, me parece, en 2011, pero lo revisé de vuelta y todo está muy corriente. Está todo al día. Simplemente tienes que seguir esos pasos. Y de vuelta, un Mastermind en tu ciudad puede ser con tus colegas para organizar los temas, pero al final tú quieres tener un propósito bien enfocado y grande y llegar al punto que estás monetizando tus Masterminds. Te encuentra alguien que tiene un problema y ofrece tus servicios de Masterminds y tan solo facilitando Masterminds tú puedes cobrar. Te digo, en el mercado inglés esto es ya bastante desarrollado y hay gente cobrando una buena cifra solamente manejando los Masterminds para otra gente. Ni siquiera tienen que tener un infoproducto. La gente ya tiene sus asuntos. Masterminds para equipos de ventas, Masterminds para cualquier tema, como tú sabes. Solamente ofreciendo que tú puedes facilitar los grupos. Y vas a ver, pronto te voy a contar lo que estamos haciendo con el software de facilitador, pero estamos agregando toda la parte de reportes que ya está, el software ya está colectando, tiene un base de datos y está colectando todo eso, pero ahora vamos a terminarlo con los reportes. Entonces tú puedes ofrecer tu Masterminds y vas a tener la habilidad de generar reportes y decir a la gente, mira, este grupo consiguió 87% de sus metas que hicieron. ¡Qué excelente que era este grupo! Y de repente te da una herramienta para vender porque te da más valor, que tú estás facilitando, estás tomando, tu software está ayudándote a agregar toda la acción que está pasando en ese Masterminds y después tienes la habilidad para ofrecer reportes. Entonces te va a ayudar aún más. Ok, lanzar tu primer Mastermind. Hoy vamos a hablar de justo eso. Y tu primer Mastermind, de vuelta, puede ser los pioneros. No tiene que estar todo listo. Haz tu seminario web, vendes tu Mastermind. Cuando tienes tu Mastermind, comienza con un seminario web de inicio, de lanzamiento. Después tienes tus sesiones de Mastermind, que pueden ser 6, 7, 8, 9, 10, como tú lo quieres organizar. Y después cierras con otro seminario web acerca de las experiencias de los participantes. Esa es la fórmula. Y te voy a mostrar, hasta vamos a lanzar un Mastermind pionero. Yo lo voy a hacer, te voy a hablar con eso la próxima semana. Pero tú lo puedes copiar. Tú no tienes que tener todo listo. Tú puedes lanzar un Mastermind y decir, tú sos mi primer grupo, yo te voy a facilitar. Y usar esa experiencia para hacer todo más y mejor y prepararlo para lanzarlo de vuelta. Y cuando tienes todo eso listo, tus ejercicios, instrucciones para tus facilitadores y tus dos seminarios web, que ya los practicaste con los pioneros, ya está listo para convertir todo ese trabajo en un infoproducto. ¿Ves la estrategia? No es infoproducto, invierte 6 meses y mucho dinero hasta que lo tengas perfecto y después lanzarlo. Es opuesto de eso. Tú puedes hacer un seminario web presencial, sin página web. Usualmente haces esa breve página web con un video y un botón de PayPal. Vende tu primer Mastermind. Lo vas a aprender un montón facilitando tu Mastermind, tu primer Mastermind, uno o dos. Y de después puedes organizar todo en un infoproducto. Y últimamente preparar tu página de ventas. Porque después que tú tienes la experiencia, después que tú sabes lo que está en tu curso, tú puedes respirar un poco en calma y decir, ¿cuál es la solución que yo tengo acá? ¿Cuáles son los desafíos que superamos en este Mastermind? ¿Qué son las emociones que me conecté con facilitando los temores, los éxitos? De repente tú tienes una fuente de información para escribir una página de ventas, siguiendo los pasos que están justo en ese módulo que te dije, el arte de copywriting. Entonces tienes todo enfrente de ti, solamente tienes que tomar un poco de acción. Ok, yo vi ideas de estrategias, esto de vuelta rápido, Cámara de Comercial y otras asociaciones. Encuentra a la gente que ya tiene las listas. Cámara de Comercial ya tiene la lista. Una asociación de jubiliados ya tiene la lista. Se están juntando. Tienen un lugar para juntarse. Tú tienes que presentarte ahí, asistir a algunos de los reuniones y ofrecer tus servicios. Y decir, ¿sabes qué? Me encantaría hacer una breve charla de media hora hablando del poder que cada uno tiene en sí y cómo soltarlo. Y no tienes que mencionar la palabra Mastermind. A lo mejor crees que tú sos parte de un loco oculto o algo. Entonces solamente hacer una presentación, hasta te doy ejemplos de presentaciones en ese módulo de cómo hacer tu presentación. Te doy la plantilla, copiarlo, personalizarlo y pues ofrecer el mismo proceso. Invítalo a un seminario web gratuito y cerrarlo para el Mastermind. Mastermind Pymes, aprende cómo hacer entrevistas. Si estás en negocio web, cerrarlo abajo en Planeta Webinarios. Tenemos justo eso, un tema dedicado en cómo hacer entrevistas. También en Planeta Mastermind, el seminario web de diferentes estilos de webinarios, hablamos de cómo hacer una buena entrevista. Tú no tienes que ser el experto. Puedes hacer entrevistas con expertos o de gente interesada en diferentes temas. Y finalmente, negocios web acelerado, marketing integral, ahí es una estrategia completa paso por paso de cómo desarrollar todo esto. Los que están en la universidad, te digo ahora, elige el pilar que te gusta más. Enfócate en eso y ayuda a la gente que está acá en la familia y cuando ayudas uno o dos y estás cómodo, cómoda, que lo puedes hacer, lo que sea, ponte cómodo de cobrando para tu servicio porque tú estás ayudando gente y lo estás ayudando por meses que a lo mejor ellos tienen que estudiar solo y tú lo puedes ayudar a llegar en línea, llegar en mercado más rápido y ellos van a poner más dinero en su bolsillo porque tú lo estás haciendo. Y de vuelta, tú no tienes que hacerlo todos. Simplemente aprende uno, dos, tres cosas que tú puedes hacer y ponte cómodo cobrando para tus servicios. ¿Ok? Bueno, entonces acá están todos los pilares que estamos cruzando. Planeta Mastermind es la esquina critical en todo, pero finalmente lo estamos aplicando en esta estrategia de marketing integral que vamos a seguir hablando de esto y vas a ver proyectos en vivo que vamos a desarrollar y aprendemos todos juntos. ¿Ok? Bueno, genial. Ahora, a ver si está aquí. Estimada María Carmen, y si estás acá puedes abrir tu micro. Te quiero presentar a la gran familia. Hola, hola. ¿Estás por ahí? Mari Carmen. Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Bien, bien, gracias. Muy bien, contenta de estar aquí. Estás, me dijiste que estás en casa hoy disfrutando el día con tu hija, ¿es así? Así es, pero le dije que un ratito nada más, me iba, bueno, me he quedado todo el rato, estaba escuchando todo y sí, le dije que un ratito porque para mí es súper importante, me encantaría compartir según lo que conversamos. Entonces, ¿cómo hice esto de mi mastermind y ya estamos terminando? Bueno, me encanta y vamos a pasar el camino, a ver cuánto de esto te acuerdas, que parece que estamos haciéndolo por tanto tiempo, pero la verdad que no era tanto. Pero antes de que comenzamos, ¿cuál era tu intención cuando tú entraste a este mundo virtual? Por eso te pregunté, estás en casa con tu hija hoy, ¿estranias los días que estabas viajando por aviones por todo el mundo para hacer tus talleres? ¿Y cómo lo ves? ¿Qué era tu intención original para entrar a este mundo virtual? Bueno, cuando hablamos la primera vez, mi intención original siempre fue llegar a, o sea, que es mi misión, llegar a la mayor cantidad de personas posible a nivel mundial, no sé cómo, yo lo declaré así y ahora se ha hecho una realidad en tan poco tiempo, además, porque todo este viaje, esta aventura realmente empezó en noviembre, ¿no? Y en tan poco tiempo ya estoy terminando mi seminario, perdón, mis sesiones de Mastermind y empezó por eso, porque quería llegar a la mayor cantidad de personas posibles y bueno, y como te conté, como tú ya sabes, tengo gente que es peruana, bueno, pero están en Tailandia, gente en México, en España, Argentina y de diferentes partes de acá, perdón, de acá del Perú, de Huancayo, o sea, esas personas yo no las podría reunir a todas juntas, si fueran mis, si yo continuara con mis talleres presenciales, no sé. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, bueno, genial, y entonces cumpliste la primera parte de tu sueño, ahora solamente tienes que llegar a millones más, ¿no es así? Así es, eso es lo que declaro. Ok, bueno, vamos a tomar este viaje juntos, quiero compartir lo que hicimos, lo que estás mirando ahora es el página web, de vuelta, usando WordPress y un video de de Inicio, hasta que ella hizo un video, y hasta estaba leyendo un guión ahí, lo hizo bastante bien, pero desde ese punto, ella ya tiene muchas ideas, uy, tengo, quiero enfocarme más en el ser y esto, entonces estoy seguro que pronto va a hacer otro video, y hasta tiene su propia cámara y todo, está aprendiendo todo esto, entonces no era experto, no tenía ni siquiera un sitio web hasta que comenzó, y sí, mi equipo lo contrató, mi equipo en servicios profesionales para hacerlo, entonces lo hizo más rápido, pero no hay nada aquí que te voy a mostrar hoy que tú no puedes copiar y hacerlo, entonces acá está un sitio web con el formulario para entrar, y enseguida ponemos el enfoque en Facebook, entonces hay mucho trabajo que podemos seguir con el sitio web, y hay mucho que hacer, pero Marikama estaba bastante ocupada con lanzando su mastermind, y ella te va a contar todo eso, pero ponemos el enfoque en Facebook, y en su caso, Marikama, tú tenías como casi 5.000 fans en tu perfil, no tenías una página de negocios, pero en tu perfil tenías bastante fans, ¿no? Sí, bueno, 3.500, ya quisiera tener 5.000, 3.500 aproximadamente, y con ellos empecé. Ok, entonces eso es un activo, es bastante bueno, entonces por eso también, y esa gente eran coaches de otras industrias, y coaches que trabajaban con ella, y gente que estaba en sus talleres, entonces era un mercado bastante calificado, y vas a ver que ella puso mucha atención en su página de Facebook, hasta lanzó dos masterminds, y casi llegó a 1.000 personas, y después se puso tan ocupada con dos masterminds, que ahora tiene que regresar y poner un poco más amor en su página de Facebook para cruzar el 1.000, ¿no te parece? Gracias. Ok, bueno, entonces vamos a revisar esta estrategia bien rápido acá, como puedes ver acá son las aplicaciones, te voy a explicar lo que hizo en cada uno de estos, este video es su canal de YouTube, entonces todo lo que hablamos de marketing integral, ella tiene por lo menos un poco de todo en su estrategia hoy en día, y de vuelta esto es algo que tú debes copiar. Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos con posteando posts como este, para promocionar su seminario web gratuito, para que ella pueda presentar qué son los siete hábitos y terminar haciendo una oferta para los masterminds. Esa era la estrategia original, y esto dice de siempre 4, que lanzamos esta iniciativa. ¿Te acuerdas todo esto, Mari Carmen? Sí, no lo puedo creer, ¿cómo hemos avanzado? Bueno, entonces, este post te mostré en otro seminario web en la universidad, pero el punto es, cuando haces click aquí, esto es solamente algo, un truco, no es nada espectacular, pero el punto es, cuando haces click, esta flecha punta acá, y acá dice, escríbete para este seminario web, haz click aquí, cuando haces click ahí, te lleva a una página afuera, donde había un video corto de que se trataba el seminario web de los siete hábitos y un formulario para inscribirse abajo. Entonces, de vuelta, y si tienes una sala de seminarios web, y si tienes una página de Facebook, tú puedes copiar esta misma cosa. Quizás no tienes 3.000 amigos en tu Facebook, pero te voy a mostrar otra cosa que puedes hacer. Acá está otro estilo de post que hicimos en la pantalla larga, 800 algo por 443, algo así, pero el punto es que cada día estamos variando los posts para que la gente se inscribe. Y eso es todo. Y lo hicimos, mira, 437 personas vio este post, 12 me gustas, entonces estaba consiguiendo bastante actividad, y la gente se estaba registrando, y esta es la página donde fueron para registrarse. Ahora, este es un plugin que estamos testeando en WordPress, a donde se registra acá y automáticamente va a GoToWebinar y a AWeber la misma vez. Y funcionó muy bien. Me gusta porque tú sabes cuando tú tienes que pedir a la gente de hacer cosas múltiples veces, vas a perder a alguna gente. Entonces, esto funcionó muy bien. Pero te digo que hasta hay una forma que es lo mismo de sencillo. Y lo voy a practicar yo y te voy a mostrar. Pero puedes hacer una página como tú quieres en tu WordPress y que se registren en tu autocontestador primero. Y pues crea una página de gracias que cualquier autocontestador tiene cuando se registra una página de gracias. Y la página de gracias tiene un gráfico o un breve video. Dice, gracias por registrarte. Regresa a esta página cuando comienza el seminario. Y pones un botón grande que dice, ingresa al seminario web y la fecha y la hora y todo eso. Y después tú puedes programar ese botón una hora antes que comience el seminario web con el botón que dice Join. Y si estás usando GoToWebinar, así es la misma cosa. Solamente estás registrándonos en tu lista y el día del evento tú tienes otra página como esto con un botón grande que dice ingresa y lo tienes programado para que entran directamente al seminario web cuando tienes la sala abierta. Entonces, el punto es, hazlo fácil para que ellos se puedan inscribirse y ten seguro que se registran a tu lista primero porque tú quieres captivar a esa gente que está interesada porque ahí está el futuro de tu negocio. Y mira, te pusimos un enlace para que puedan chequear la hora en su país porque, como dijo Mari Carmen, tenía gente por todo el mundo inscribiéndose a esto. Después, ¿qué hicimos? Cuando terminó su seminario web gratuito, ofreció en los últimos depositivas, hasta las plantillas depositivas que te tengo en el centro de capacitación, tiene la misma cosa que tú puedes copiar, cómo hacer una afuerta, resumiendo toda la afuerta, lo que incluye y cómo hacer que los precios bajan para que psicológicamente parezca algo muy atractivo y todo. Te di la plantilla, ¿ok? Siempre se puede personalizar para cada mastermind, pero te di la plantilla para una presentación, solo tienes que personalizarlo para tu evento. No usas esa plantilla como está, personalizarlo. Pero acá estaba la grabación de ese seminario web. Esto está en Easy Video Player, pero también lo puedes poner en YouTube porque tiene una afuerta al final. No es algo que tiene que proteger. Y acá puedes bajar las depositivas y acá se pueden registrar. Y estamos contando los cupos porque esto era real. Esosamente quería vender un mastermind en el principio y cuando hacen click ahí, lo llevo a una página acá. Ahora, yo lo hice tomando más angosto para que pueda ocuparse todo en una página, pero Marikami hizo un breve video hablando del propósito del mastermind. Acá está la diapositiva de su seminario web que resume la oferta y acá está el botón de compra que tú puedes copiar eso con un PayPal. ¿Te acuerdas de todo esto, Marikami? Sí, lo máximo. Me encanta. ¿Y cómo te sentiste siguiendo este proceso? ¿Había algo que o tenías dudas o temores? Comparte un poco. ¿Cómo te sentiste haciendo todo esto? Mira, la verdad, le estoy sincera a todos los que están escuchando, al principio tenía miedo. Para mí era algo totalmente distinto. Siempre a mí me daba seguridad dictar los talleres presenciales porque tenía mis paradigmas que me decían que solamente podía conectar con la persona, con la mirada, que es todo lo que yo enseño. Con la mirada, hay personas que son visuales, otras auditivas, otras kinestésicas, y para mí era muy importante estar ahí, que la gente me viera físicamente. Entonces tenía todos esos paradigmas y yo decía, ¿realmente la gente se conectará por la computadora? Ni siquiera vamos a estar viendo la cara, las personas. Podría estar grabado y nadie va a saber, pero no, no. Entonces, sí, tenía dudas, tenía miedos. Pero a mí siempre me enseñaron que el que no arriesga no gana. Y además, la diferencia siempre entre el cobarde y el valiente. Y yo dije, yo no me voy a quedar aquí como cobarde. En verdad que eso a mí me ha funcionado un montón porque la diferencia entre el cobarde y el valiente no es que uno tenga miedo y el otro no. Ambos tienen miedo. Solamente que el valiente va a atravesar esa línea y va a saber qué había al otro lado. Puede que se estrelle. Y bueno, no hay fracasos. Los fracasos no existen. Son todos mensajes y enseñanzas. Es crecimiento personal. Pero el cobarde nunca va a saber qué había al otro lado. Y la verdad que yo estoy muy feliz con todos mis miedos y todo haber atravesado esa línea. Y ahora poder decir, estoy culminando satisfactoriamente, no uno, como bien dijo Phil hace un rato, sino dos masterminds a la vez. Realmente dos. Y no sabía ni cómo iba a empezar. Yo me acuerdo que Phil me decía, lánzate, lánzate y ya. ¿Puedo contarles Phil así un ratito cómo fue? Sí, sí. La fecha, ¿no? Tenemos que crear la fecha. Sí. O sea, ya, declara de una vez, declara. Y yo, ¡ay, me morí de miedo! ¿Por qué? Porque en verdad yo les cuento que yo soy una persona que mientras no tenga todo listo, no me mandaba, no me lanzaba ni me mandaba porque decía, no, yo soy coach, debo tenerlo todo bien, todo claro, todo el tiempo. Y no, no es así. En verdad, si yo hubiese esperado a tener todo el contenido listo para lanzarme, hasta ahorita no lo hubiese lanzado. Porque recién estoy terminando de hacer todo. Lo lancé, creí en mí, confié mucho en mí, confié en Phil, en todo lo que hacía. Bueno, estuve en la universidad. Primero hice lo de los siete niveles. Hice todo. También lo de ser facilitador. Entonces, ya tenía una idea bastante amplia de lo que esto se trataba. Y lo que hice fue lanzarme. Empecé con el seminario web de los siete hábitos y ahí hice la oferta. Como tuve tanta, o sea, realmente llené uno y un poquito más, entonces, ok, me lancé a seguir, a continuar vendiendo y finalmente tuve dos mastermind a la vez. No había terminado el producto, recién lo estaba empezando, para ser sincera. Y el hecho de haberme comprometido, de ya haber tenido la venta, mi compromiso con esas personas era aún mucho más grande. Entonces, ni siquiera lo hice como en un principio supuestamente lo íbamos a hacer, ¿no? Un ejercicio, el tema, un ejercicio súper fácil, lo íbamos a compartir en el mastermind. Me mandé, sin darme cuenta, a hacer un infoproducto. O sea, tenía tanto compromiso con esto que ahora, ¿verdad, Phil? Tengo un infoproducto realmente extraordinario. He hecho unos videos que yo misma me... Disculpen lo que les estoy diciendo, pero la verdad que estoy súper orgullosa de lo que estoy haciendo ahora. Porque una vez que te lanzas, ya no hay marcha atrás. Una vez que te lanzas, ahí estás. Ahí estás y estás por ti y por la gente que confió en ti. Entonces, lo quería hacer más y mejor. Todo lo que había aprendido yo en la universidad, en los siete niveles, más y mejor. Yo recordaba esto. Más y mejor, más y mejor. Entonces, no sabes, hubieron noches en las cuales no he dormido, te puedo decir así. No exactamente, sino que mi mente estaba en dar lo mejor de mí para esta gente que había confiado en mí. Y ahora te puedo decir que valió la pena estos meses, porque son, ¿ya cuánto? Desde diciembre que hicimos el seminario web. ¿Hace tres meses? Tres meses. Hace tres meses. Se acaban de cumplir tres meses. En verdad, el 18 de diciembre fue mi primer seminario web. Pero se acaban de cumplir tres meses desde mi primer seminario web. Y no puedo creer todo lo que ha avanzado. Ya lo estoy terminando. Y en verdad les puedo decir que ahora, con mayor seguridad, con mucho orgullo y muchas ganas, voy a lanzar a fines de este mes mi siguiente Mastermind. Y lo que quisiera, bueno, pues también ya es compartir, porque yo declaro que voy a vender mucho. Y entonces, espero poder utilizar también, poder apoyarme en los facilitadores de la universidad. Todos los que sean facilitadores de Planeta Mastermind. ¡Qué bueno! Y eso es, nada más. Lanzarte, eso es lo que yo quiero. Lo que yo hice fue lanzarme, no tenerlo todo listo, todo perfecto, todo claro. En el camino van llegando las cosas. En el camino llegan más maestros, en el camino sale una creatividad increíble. Y la verdad que, muchas gracias, Phil, por todo el apoyo y todo tu equipo que me ha apoyado tanto. Bueno, vamos a hablar de eso, de tu creatividad. Porque, bueno, déjame compartirlo en un segundo. Pero me di cuenta acá que en esta foto, este era el segundo Mastermind. Entonces, ella lanzó el primero con los procesos que ya te mostré. Puso el botón de pago abajo, la grabación de ese seminario web gratuito que hizo. Y ya está. No era una página de venta, no era nada. Y después, esto es lo que hizo. Bueno, primero quería mostrarte que también tiene un canal de YouTube a donde estaba subiendo los videos. De vuelta, los únicos videos que no está subiendo a YouTube son los videos que son los ejercicios que va a ser parte de su curso, obvio. Porque eso es una gente que pagaron para el curso. Pero todos los demás, los seminarios web y todo, lo está subiendo a su canal de YouTube, lo que son abiertos. Y ese seminario web lo cortamos en siete pedazos. Porque en el seminario web habló de cada uno de los siete hábitos. Y puedes ver en esta página que está subiendo un hábito a la vez. Y después en Planeta Tutube, en otro curso, te voy a mostrar como todas las cosas que estamos haciendo con YouTube. Pero eso es otra vez. No te quería mostrarte. Pero esta es la parte interesante. Porque Mari Carmen me dijo, ¿sabes tú? Yo no soy tan creativa. Y de repente salió esto. Entonces, es una mentirosa. Es lo que es. Bueno, entonces, después de su primer mastermind, que lanzó y compró y lo llenó y lo cerró, ella comenzó con esto. Ella encontró este libro. Y cuéntanos la historia. ¿Qué era este libro? ¿Y por qué lo juntaste este libro con siete hábitos? Era un libro que es un cuento, ¿no? Que me lo habían regalado hace tiempo. Yo lo había leído y me parecía espectacular. Pero cuando dije, cuando elegí utilizar los siete hábitos para el mastermind, me acordaba. Venía el libro de la buena suerte, que no tiene nada que ver con, como dicen, la buena suerte. No, la buena suerte se trata de que tú la creas. Tú eres el creador de tu éxito, en realidad. Le hice suerte a tu éxito, ¿ok? Entonces, lo volví a leer, lo saqué. Lo saqué de mi clóset y lo volví a leer. Y dije, wow. Y cada vez que lo leía, había cada uno de los siete hábitos. Entonces, lo que hice fue una pequeña historia. Realmente, no sé de dónde me salió. O sea, yo creo que todos tenemos un ser creativo dentro. Yo no lo sabía y no lo había descubierto hasta ahora que estoy haciendo mi mastermind. Esas diapositivas que estás viendo ahorita son PowerPoints, con fotografías que sacaba del Google y las ponía ahí y empezaba a contar, a narrar, con, no sé de dónde me salió, la verdad, porque a mí me gustó aprender así nomás el PowerPoint, yo haciéndolo, ¿no? Sola, empíricamente. Y bueno, la cosa es que salió esta historia. Phil me enseñó, me enseñó esto del screen flow. Screen flow y cómo editarlo. Yo misma lo he editado, lo he grabado, increíble. Bueno, me enseñaron ahí, me enseñó Phil. Y bueno, hice las diapositivas y de ahí grabarlo. Y bueno, me apoyaron, me apoyó Phil y todo su equipo a subirlo a YouTube y todo lo demás. Y he tenido bastantes vistas, increíble. O sea, simplemente lo que hice fue un cuento, pasarlo, ¿cómo puedo decir? O sea, cada vez que, esta es una historia de dos caballeros y cada vez que pasaban algo se veía que ellos utilizaban un hábit, uno de ellos utilizaba uno de los hábitos. Entonces yo lo que voy poniendo, este es el cuento y este es el hábito número uno, ser proactivo. Este es el hábito dos, conocer con el fin de la mente. El hábito tres y así. Y así lo empecé a hacer hasta que terminé al final con todo esto de acá y luego también al final. Obviamente, después de ver todo esto, los invité a que hagan el mastermind. Y la verdad que tuve mucha acogida. La gente lo vio bastante, ha sido bastante visto este pequeño video, ¿no? Y este es el punto. Primero, esto salió de maricarme. Esto no era nada que hicimos nosotros. Nosotros lo ayudamos a subirlo a YouTube. ¿Quién no sabe subir un video a YouTube? Entonces, todo el crédito va a su lado. Ella aprendió este ScreenFlow que en el centro ya te enseñamos. Tenemos varios videos de cómo usar Camtasia, que es la misma cosa. Camtasia está en Mac y Windows. A mí me gusta ScreenFlow, que es solamente Mac. Y hasta vamos a agregar algunos videos en el centro de cómo usar ScreenFlow para los que están en Mac. A mí me gusta, para mí es más simple que Camtasia. Y menos costoso, pero eso es otra cosa. Pero el punto es esto. Ella lo aprendió, ella hizo estos PowerPoints y convirtió en una historia y lo conectó con Siete Hábitos. Entonces, toda esta creatividad que ella no tenía, no sé a dónde lo encontró, pero acá en esta página son cuatro videos y al fin de la página había una caja para registrarse. Y esa registración era algo bastante pasiva. No era, regíptate ahora que comienza este seminario web en dos horas. Era solamente, deja tu nombre y tu email para que te notificamos cuando subimos el próximo video y para seminarios web abiertos y todo. Eso era bastante pasivo, no era agresivo vendiendo. Pero funcionó muy bien. La gente seguía escribiéndose y dándole me gusta a su página y ahí donde ella consiguió la mayoría de sus me gustas, que creció hasta casi mil en un mes o dos meses, ni siquiera. Y otra parte importante en eso, cuando tú tienes hasta 400 me gustas en tu página, no tu perfil, tu página, Facebook te deja promocionar los posts y usamos eso también. Entonces, cuando hicimos un post como este, acá abajo, a ver si lo tengo en otro lugar, no. ¿Me permites un ratito? Sí, sí, sí. Regresa como quieres. Solamente quería decir, bueno, ¿te acuerdas que siempre me decías promociona, necesitas poner nuevas cosas en tu Facebook? Yo no lo hice, en verdad, les quiero decir a todos totalmente, en total sinceridad, como me dediqué a crear mi producto, solté lo del Facebook, lo dejé ahí y en realidad yo no puedo creer porque solamente en estas dos semanas que empecé a postear, tengo esa cantidad de personas en mi Facebook empresarial, 950 algo, 950, y solamente posteo durante menos, dos semanas, dos semanas y de ahí no hice nada más y siguió creciendo sola. Imagínate cuántas personas tendría ahorita si hubiese seguido todo este tiempo que son prácticamente enero, febrero, no he hecho nada en el Facebook. Bueno, ahora voy a empezar nuevamente, es mi compromiso con la gente, conmigo, pero sí, solamente fueron dos semanas y tuve muchísimos, muchísimos me gustos. Y así es, y esto es típico, que comienzas con algo y te enfocas en una cosa y por eso hay gente que pueden contractar para que gente trabaje todo por ti, pero no es necesario, te digo, mira lo que está haciendo Mari Carmen en corto tiempo, tú lo puedes copiar y lo que te iba a decir cuando tú tienes 400 me gustas, también te mostramos esto en otro lugar, pero acá abajo el post hay un lugar que dice promoción y tú lo puedes promover y por 5 dólares no tienes que gastar una fortuna. Facebook de repente te está mostrando tu post a más gente y los amigos de la gente que son amigos tuyos en tu página y así es otra táctica. Me parece que gastamos menos de 100 dólares o algo así en total y entonces es muy, muy eficiente forma, para mí es el más eficiente más barato forma de pago por click en el internet hoy, es promocionando los posts en Facebook y solamente te da ese premiso cuando tienes por lo menos 400 me gustas y después cuando tienes cerca de mil en su caso te deja promocionar hasta 20 o 30 dólares, pero en el principio solamente era 5 dólares o 10 dólares, algo así, entonces te deja promocionar más lo más me gustas que tú tienes, entonces más razón que debe estar activo en tu Facebook. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Para llegar a este punto, esto es lo que está protegido en su sitio web, esto no está en el público, por eso no tengo el dominio o lo que sea acá, pero esto es su, lo que ella hizo, ella hizo por cada hábito un video que te digo, esto es lo que, mira, lo que yo te digo es para hacer un mastermind, no tiene que ser lo que hizo Mari Carmen, Mari Carmen quería enseñar los 7 hábitos, no solamente un mastermind simple, ella hizo un curso completo, te digo que cuando ella dice que no durmió noches, que estaba estudiando y lo que sea, realmente no sé si hay alguien que sabe ese libro mejor que ella en este punto, porque si ponemos el video en el futuro, tú puedes mostrar tu libro, tú me mostraste a mí, lo tienes todo con tus highlights y todo, ¿no? ¿cuántas veces leíste ese libro? ¡Wow! Varias, muchas veces. Y lo había leído antes y no lo había entendido hasta que esto me ha abierto los ojos realmente, como me dice la gente. Y ese es el punto, y si tú lees cualquier libro, un libro, dos o tres veces, tú sos el experto de ese tema, no tienes que esperar que, Mari Carmen, como yo leí ese libro la primera vez que lo leí, es que esto parece bastante sencillo, no entiendo, después cuando veo lo que ella hizo, yo veo la profundidad que hay en ese libro, la verdad que es increíble y ella tiene una carrera ahora en base de este curso que ella hizo, pero el punto es esto, que después de cada Mastermind, ella, por eso se quedó toda la noche despierta haciendo algo, pero después me imagino... No siempre, no hay que asustarlo, no hay que asustarlo, no siempre, habrán sido tres noches que me metía tanto, tanto, tanto que no me daba cuenta y me daba a la una de la mañana y yo decía, ¿qué? No puedo creerlo, es que en verdad era fascinante, yo creo que cuando te fascina algo el tiempo no existe, eso es lo que yo siento. Así es, así es, pero el punto es esto, yo usé el ejemplo de Robert Kiyosaki en otro webinario, decía que tú tienes un Mastermind para temas financieros para madres solteras con sus hijos y Robert Kiyosaki tiene un libro así, ¿ok? Entonces tú, fácilmente tú puedes tener una presentación presencial, tener 12 de esos libros atrás de ti y decir, mira, estoy lanzando un Mastermind con este cupo que lo estoy vendiendo a X dólares, te doy un copio del libro y vamos a tener un Mastermind donde vamos a profundizar todos los temas que enseña este libro y ya, y tú simplemente tienes que leer el libro una vez, dos veces y tres veces si te atrevas y crear algunos ejercicios que lees en el libro. Entonces, por eso yo digo que mucha gente puede crear un Mastermind en una fin de semana porque puedes leer un libro y crear siete ejercicios que están en los capítulos y lanzar tu Mastermind. Lo que ella, lo que Mary Carmen hizo es más profundo, ella quería enseñar cada uno de los hábitos y hizo un trabajo porque cada uno de estos videos es como media hora, 25 minutos, 20 minutos quizás y está calapsando muchas cosas en ese video. Entonces, viene este video que enseña, después pueden bajar el PDF, pueden bajar el MP3 para que la gente pueda escucharlo en el formato que ellos quieren y acá solamente esta parte lo hice yo, edité el seminario web que yo hice y corté la parte que ella habla de hábito 4 y lo publicamos esto acá abajo, ella puso su enseñanza acá arriba y el PDF y el MP3 abajo y boom. El próximo paso que todavía no hacemos y que te vamos a compartir en el futuro como tú lo puedes hacer también es vamos a usar algo como Wishlist que estoy usando en el nuevo centro de capacitación para proteger todo esto y tener un infoproducto que tiene un usuario y clave para entrar y así ella tiene ahora un infoproducto terminado. Entonces, ese es el punto que te quería mostrar. Lanza tu mastermind como hizo Mari Carmen no tienes que hacerlo tan profundo como hizo ella pero ella lo hizo bien porque ahora ya tiene su infoproducto listo. Tú puedes hacer un mastermind más sencillo y después en calma trabajar en haciendo las partes más profundo para enseñar más. Acuérdate, en el mastermind no tienes que enseñar solamente tienes que dejar que ellos apoyen uno al otro y tienes que facilitar pero Mari Carmen hizo dos cosas en uno acá entonces ahora solamente queda un paso más que protegiendo estas páginas con Wishlist y haciendo quizás una, ya tiene una página de venta que podemos modificar y un poco y ya tiene un infoproducto, una página de venta y boom. Ahora ella tiene algo que es un activo que puede generar ingresos para ella cada mes. Ahora vamos a hacer una cosa más y pues voy a invitar a otra persona que tiene una idea para un mastermind para ver si lo podemos apoyar antes que cerramos hoy. Raquel, si estás ahí por favor abre tu micro. Raquel está en el mastermind de Mari Carmen en España. Sí, hola, hola, ¿me escucháis? Hola Raquel, ¿cómo estás hoy? ¿Qué tal? Lo primero felicitar a Mari Carmen porque el curso es espectacular y eso que dice ella que no tenía esa creatividad, o sea, que la tenía como escondida. Se nota que ha dado lo mejor de ella en cada hábito. ¡Wow! ¡Ay, gracias Raquel! Y yo no sé si... Personas como tú me inspiran. Y solo iba a decir, no sé si esto es un testimonial para Mari Carmen o para Raquel porque Mari Carmen del otro lado me estaba diciendo grandes cosas de ti Raquel. Mari Carmen, ¿por qué no compartes cómo ella es como participante en el mastermind? ¡Ay, me dejas, me permites un ratito Raquel hablar de ti? Sí, 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 por supuesto. Bueno, yo les voy a contar que Raquel me decía que ella era tímida, que no sabía qué decir nunca, que se quedaba callada y todo lo demás. Lo único que les puedo decir quiero compartir con todos y me siento muy orgullosa de ellos. Bueno, personas como Raquel son las que me inspiran y hacerlo cada día mejor por su compromiso y Raquel, bueno, déjame decirte aquí delante de todos que tú eres una maestra cada vez que abres la boca para decir algo, sale la maestra que hay en ti y en verdad que me encanta y es un orgullo y un honor tenerte conmigo en el mastermind. Gracias, amiga. Gracias a ti. Wow, entonces, entonces, mira, entonces Raquel está en el mastermind y ella está en la universidad, entonces ella está en línea para ser un facilitador cuando está lista y Mari Carmen lanza de vuelta, ¿no es así, Mari Carmen? Así es, yo espero, Raquel, que tú seas mi primera facilitadora lista para hacer para mis próximos mastermind. Wow. ¿Y qué te hace sentir eso, Raquel? ya que tienes la experiencia participando, tú hiciste siete niveles también, pero para los otros que están aquí a lo mejor también en la misma posición, un poco tíbido, no están seguros de siendo facilitador, ¿qué sientes? Cuando estoy en el mastermind. Sí, y también la idea de facilitando un día. Bueno, pues a mí facilitar me encanta porque me apasiona escuchar a los demás y cuando estoy en el mastermind, pues la verdad es que el escuchar las experiencias de los demás es ver otros puntos de vista, o sea, me encanta, me encanta. Y se aprende muchísimo, ese compromiso que uno da en el mastermind y con las metas y todo eso es que es, vamos, a mí por lo menos me encanta. La verdad es que ese compromiso, bueno, parece que estás deseando de llegar, que llegue el día pues para para hacer, o sea, para dar todo lo mejor que has hecho en esa semana, compartirlo y vamos, el compromiso es una responsabilidad para mí, muy grande. Me encanta lo que dijiste porque hay, y Maricam, en tu lado, sientes una quimestría en el mastermind, pero es gente como Raquel que hace la diferencia que puede elevar la energía del grupo, ¿no es así? Así es, así es, bueno Raquel y todos los que están ahí comprometidos, realmente, se necesita mucho del compromiso de la gente, sin embargo es espectacular como dice, como acaba de decir Raquel, no tienen ni idea, yo podré ser la que he hecho el mastermind, pero yo he aprendido muchísimo de ellos, de cada uno de mis participantes, increíble, maravilloso. Bueno, mira, estamos casi terminando la hora, vamos a, vamos a seguir algunos minutos más, quiero abrir la línea para la doctora María de los Dolores y si estás ahí María, si quieres abrir tu línea. Sí, hola a todos, muchas gracias María Carmen y Raquel por tanto entusiasmo, me tienen impresionada realmente. Y María, la doctora María, escuchamos en otra vez que revisamos su negocio y todo, pero quería invitarla a que ella hable porque ella tiene ahora una idea para un mastermind que ella quiere lanzar, pensé que también María Carmen y Raquel también nos pueden dar un poco de consejo a María para ver qué va a hacer y cuál es la idea, María, y así compartir la idea y así vamos a ver si podemos darte un poco de apoyo con ideas. Bueno, eran dos ideas separadas, desde que estaba estudiando todo el material que tienes en el mastermind, estaba pensando en hacer un mastermind sobre hábitos de salud, precisamente como copiando un poquito la idea de María Carmen en cuanto a los siete hábitos de gente efectiva, pues acá podemos hacer siete hábitos saludables porque realmente hay mucha necesidad de eso, nada más que me cuesta mucho trabajo enfocarme, como dices, en un nicho muy específico, realmente pues la salud es muy amplia, los hábitos saludables podrían ser muchos para muchas personas y entonces en eso estoy medio acuerada, pero mientras estaba estudiando esto me envié la solicitud de la dirección de una mayoría donde trabajo de niños con discapacidad para ayudarles a ver de qué manera podremos elevar la energía de un grupito de maestros de educación especial que están trabajando muy mal y que están a punto de poder su trabajo y entonces la idea de hacer un mastermind se me ocurrió después de todo o ir tantas experiencias y demás hacer un mastermind con ellas para resolver conflictos y para ayudarlas a avanzar en sus desafíos en sus retos y que no pierdan su trabajo porque tienen ahorita como chance de seis meses para corregir lo que están haciendo mal y se me ocurría que podíamos hacer un mastermind así de solución de conflictos entonces en eso estaba yo y entonces estaba tratando de armar algo que pudiera ser un mastermind presencial pero ya ahorita yendo a Maricarmen ya todos a lo mejor yo me estoy limitando mucho a hacer algo local y presencial pero voy a hacer ya en forma más grande y lanzarlo en línea ¿no? pero por lo pronto tengo ese reto de ayudar a esta dirección a que estas chicas pues resuelvan sus conflictos laborales son cuatro nada más para resumir para ver si no entiendo bien estos son maestras que tienen un trabajo pero tienen algunos problemas que a lo mejor no están conformes o tienen problemas emocionales o algo que no están conformes y quizás van a perder su trabajo y si no se corrigen ¿es así? Exactamente y es un trabajo muy bonito yo ya las entrevisté hice una entrevista a cada una y realmente les gusta mucho el trabajo les encanta lo que hacen pero no lo están haciendo no están poniéndose en el cielo y están llevándose por otros conflictos que no tienen nada que ver con los niños entonces realmente están haciendo muy poco efectivo su trabajo Maricarmen ¿qué ideas te vienen a ti ya que tú terminaste de lanzar algo de lo que tú escuchaste tiene algo presencial pero quizás puede ser virtual ¿qué piensas? Bueno si ella ya contactó María Dolores si tú ya contactaste con estas cuatro personas yo diría que no te limites al menos que tengas al menos que tú quieras hacer algo muy personalizado con ellas y empezar aprendiendo de lo que va a salir con ellas podrías hacer eso sin embargo podrías también lo que estás trabajando con ellas presencial a la par una vez que hagas unas dos sesiones o tres sesiones empieza algo virtual porque yo no creo que ellas sean las únicas ¿no? podrías hacer algo no sé ponerle un nombre y de repente traer a más gente que también esté en esa misma situación en esa misma situación solución de conflictos laborales exactamente yo creo que hay bastante hay bastante en cualquier grupo de vallas hay un problema de ese tipo entonces sería interesante yo decía podrías hacer las dos cosas empiezas con estas chicas presencial ya que las tienes ahí y también ya lánzate lánzate y vas a ver que vas a tener mucha cojida lánzate con el resto de personas y empiezas a como que a sondear cuánta gente está ahí y empieza a crecer tu acuérdate el que tome acción siempre a aprender sí de acuerdo con ustedes María hay una asociación de profesoras de que se juntan en México donde tú vives o virtualmente o tienen una revista hay una asociación de profesores para México seguramente la habrá desgraciadamente no están con la digamos con la tecnología que uno quisiera o sea realmente esto que estamos haciendo nosotros es difícil acá en la zona donde estoy pero si lo hacemos en la zona por ejemplo hay mucha gente que sí tendría la posibilidad entonces tengo que investigarlo porque lo que estoy pensando es dos caminos uno es un problema para la escuela también porque si la escuela tiene que motivar y tiene muchos profesores que se dan debajo pierden su trabajo y tienen que entrenar otros el medio del año y es un problema para ellos también entonces a lo mejor hay ambos caminos a lo mejor hay situaciones que la escuela está disponible a hacer masterminds y poner sus profesores adentro para ayudarles antes que es un problema y también hay situaciones que los profesores se sienten a lo mejor posicionándolo un poco diferente en lugar de decir mira toma este mastermind que pierdes tu trabajo pues si toma este mastermind para encontrar la pasión que tenías una vez que perdiste por todos los asuntos que está pasando hoy en día y este mastermind vamos a desarrollar eso es genial eso se me hace maravilloso encuentro otra vez tu pasión porque realmente la tienen las chicas están muy entusiastas es su primer trabajo y le acaban de salir de la escuela y empezaron con unas ganas impresionantes y se fueron desinflando en el camino por una y otra cosas que son absurdas entonces eso que me dices me gusta mucho vuelve a encontrar la pasión por tu trabajo y por ahí podría empezar y quizás tu modelo de negocio puede ser algo interesante esto es algo que tú tienes que explorar pero puede decir la escuela mira a ti te voy a cobrar X dólares por mastermind no sé si hay tres o cuatro o ocho personas en ese mastermind y así pueden pagar un poco del mastermind así tú puedes poner un precio más alcanzable para los profesores pero así para iniciar esto para ofrecerlo tú decís mira escuela yo te estoy apoyando con todo esto por X dólares por mastermind yo lo lanzo y después voy a los demás por 100 lo pueden hacer la contribución los profesores para que entran el punto es esto típicamente si alguien entra al mastermind y no le costó nada quizás el compromiso no está ahí y van a venir dos o tres sesiones y no lo vas a ver más y si ellos tienen que pagar algo a lo mejor van a encontrar un poco de ese compromiso Mari Carmen ¿qué piensas tú de ese modelo? Sí es cierto yo también pienso que eso es muy cierto realmente alguien tiene que pagar pero tiene que pagar podría ser la escuela como tú dices y también podría ser la persona para que se sienta comprometido cuando no te cuestan las cosas a veces no le tomas la importancia necesaria y otra cosita también que te quería decir María Dolores dijiste que ahí es un poco difícil eso del internet o algo así que para ti era un poco difícil porque era algo nuevo por allá ¿verdad? Sí o sea esto de las chicas tendría que ser presencial o sea lo tienen que manejar así pero ya después oyéndonos a todos ya sé que podríamos hacer algo más amplio en otro momento no sé si me equivoco o qué pero dijiste que era un poco difícil hacerlo porque ahí no estaban no estaban muy acostumbrados a hacer las cosas de estar ok entonces déjame déjame decirte algo ahí bueno si no están acostumbrados pues felicitaciones porque estás en el momento perfecto para ser tú la pionera en eso órale imagínate tú la pionera entonces ahora sí ya no hay excusas vamos dale adelante y te deseo muchos éxitos ay les agradezco muchísimo igual el consejo que me acaba de dar también es genial es lo que estaba precisamente buscando esa forma de plantear cómo se cobran esas cosas y cómo darle valor para que la gente lo aprecie porque también es cierto yo soy muy dada a regalar cosas y a regalar recursos y a regalar consultas y a regalar y ya me tengo que frenar porque realmente no está funcionando sí pero también contra tu mercado anda a las escuelas privadas anda a las universidades mira y si tú encuentras un mercado rentable que te está pagando bien a vez en cuando puedes hacer algo rebajado lo que sea para las escuelas que necesitan el apoyo pero y como como Mari Carmen que quiere que está posicionándose como coaching empresarial y tiene clientes que son los más grandes de Perú y de repente si quiere hacer algo para mujeres o algo local lo da más credibilidad a ella no menos entonces tú lo mismo si tú estás cobrando una buena cifra para escuelas privadas y universidades y lo que sea de vez en cuando tú quieres hacer algo especial para una escuela local que no tiene los recursos eso está mejor ¿no? ok últimamente última palabra quería abrirlo a Raquel que está escuchando y que está participando en un mastermind ¿qué ideas o preguntas tienes para María que ves como un apoyo que le puede dar? me parece fantástica la idea que ha tenido ahora mismo se le ha ocurrido según estabais hablando con esas chicas que tenían problemas o conflictos y nada que si necesita apoyo que aquí en la universidad hay gente o si cualquier cosa que necesite yo le puedo echar una mano también alguna pregunta o alguna cosa ahí estamos seguramente vamos a trabajar juntas en algún momento vamos a ver porque si tengo muchas ideas ya en adelante y aparte de esto de las chicas de los problemas en esta escuela pues está todo lo de los hábitos de salud que si quiero sacar porque si me interesa mucho y tengo varios libros incluso que yo empecé a explorar y a apuntar uno de Deepak Chopra otro del Milagro del Metabolismo hay cosas muy interesantes que se pueden hacer para armar algo muy bueno pues nada acción para tomación ya y ves como tú tienes un mercado internacional María que fácilmente tú puedes lanzar esto en México algo local pero fácilmente cuando tú tienes tu mastermind listo tu página web los ejercicios hechos lo que sea los seminarios web preparada tú tienes un mercado internacional entonces aprende Mari Carmen tiene a las 7 de la noche en Perú son las 7 de la mañana en Tailandia y tiene la gente en Tailandia y la gente por todo el mundo es internacional aprendí mucho de ti Mari Carmen muchísimas gracias bueno todos mira vamos a terminar con esto la próxima semana vamos a hablar de esto tienes un libro adentro de ti y vas a ver estoy desarrollando unas ideas con César Leo Marcos que ustedes conocen acá de la comunidad de la familia como sabes él tiene un curso que enseña a gente cómo publicar su libro en Barnes & Noble y Amazon pero estamos hablando de algunos conceptos los vamos a desarrollar más y los vamos a presentar la próxima semana pero cuánta gente tiene un libro adentro de ellos y quizás tienen también como escuchamos hoy el temor o las dudas yo no soy creativa y qué pasa si hacemos un libro en equipos qué pasa si formamos equipos en Masterminds y junto a ese equipo publica un libro en X tiempo y después que tú aprendes el proceso de A hasta Z de haciendo un libro quizás puedes lanzarlo el tuyo privado pero es un concepto lo vamos a desarrollar más lo vamos a presentar la próxima semana pero sé que cada persona como Mari Carmen que no sabía que era creativa lo tienen adentro escondido adentro de sí un libro y un libro no es solamente para ser el próximo Paulo Coelha quiere decir que y si tú tienes un seminario web y tú puedes decir yo soy un autor de este tema de repente te da mucha credibilidad te va a apoyar tus negocios en línea te va a apoyar tus Masterminds y si tú puedes Mari Carmen en tu caso si tú sos un coach empresarial te gustaría decir yo soy el autor de algo de los siete no tiene que ser los siete hábitos pero hábitos de éxito me encantaría sí así como le pusimos programando tus hábitos de éxito y sí me encantaría me encantaría hacer algo así y estoy seguro que tú ya tienes con toda la información que tú tienes leyendo siete hábitos siete veces ya tienes un libro dentro de ti entonces vamos a desarrollar este día más pero el punto es esto todo lo que yo hablé hoy lo vamos a practicar lo vamos a hacer enfrente de ti vamos a lanzar un Mastermind para los pioneros vamos a no tener el infoproducto listo vamos a hacer el seminario web vamos a crearlo para este primer equipo y después vas a ver como una página de venta y un infoproducto y todo se va a materializar enfrente de ti entonces yo estoy practicando lo que yo estoy lo que yo estoy enseñando ok y es la forma correcta de hacerlo y el punto es que yo quiero que todos lanzan su Mastermind porque al fin del día lo que queremos es crear un mercado grande internacional para todos para los que quieren hacer sitio web y páginas de Facebook y canal de YouTube y para que los que solo quieren hacer facilitadores hay un ecosistema aquí y absolutamente todos ganan ok estimado familia siempre un honor y placer estar aquí contigo Mari Carmen te felicito por tu viaje hay mucho que hacer pero realmente tienes mucho para celebrar a donde estás hoy en día ¿tienes una palabra para cerrar? yo sí quisiera invitar a todos a que bueno me imagino que si muchos todavía no se han lanzado es porque hay un poquito ahí de miedo y el miedo es una emoción que en realidad tiene que ver con el cuidado sin embargo también te da miedo saber que tienes sueños grandes y eso no es nada malo es muy bueno y lo que te invito mi invitación para ti es que te lances que te lances que el momento es aquí hoy ahora es un regalo de la vida y que vayas para adelante que confíes en ti y vas a ver como todo se va a hacer realidad porque tú tomaste acción te deseo muchos éxitos genial genial gracias por esas palabras Raquel ¿quieres cerrar con una palabra? sí gracias a todos y lo que ha dicho Mari Carmen no hay fracasos sino resultados exacto qué palabras de sabia que sale de Raquel muchas gracias y doctora María ¿qué es su plan? ¿qué te parece que tu próximo pasos? no pues el próximo paso es trabajar con todos ustedes porque eso también tiene realmente voy a empezar ya bueno con estas chicas yo creo que fue la cosa que me está ayudando a empezar entonces con ella voy a empezar a hacer una experiencia y a la espacacia genial genial bueno mira todos última palabra es mira tu email cuando te invité y también lo voy a poner en un lugar en el centro para hacerlo más obvio pero este grupo privado que tenemos en Facebook usalo para todo esto tienes una idea postealo es privado yo te tengo que aprobar tú sea anda ahí haz clic en únete en el grupo y ahí tú puedes postear tengo una idea quiero lanzar un mastermind todo esto para nosotros ok esto para que ustedes puedan juntarse y entrecambiar ideas y no tienen que esperar los seminarios web que te abre tu micro ustedes tienen tu voz y puedes formar tus grupos ok todos te estimo mucho nos vemos la próxima semana gracias todos gracias gracias chao chao